con este periodo que estaría siendo interrumpido o suspendido por la muerte cruzada. Ahora, vamos a la Asamblea. Desde la Asamblea se puede activar la muerte cruzada, como dije al inicio de mi intervención, también se puede hacerlo. ¿La Asamblea por qué podría activarlo? Si es que considera que el Presidente de la República se ha rogado una competencia que constitucionalmente no le corresponde y ahí, en ese caso, necesita también dictamen de la Corte Constitucional o el segundo escenario. Por grave crisis política y con moción interna, cuando no se necesita, en esta situación, un dictamen de la Corte Constitucional. En cualquiera de estos dos escenarios, la Asamblea Nacional necesita notificar al Presidente de la República para que él asista al Pleno de la Asamblea, sobre todo si es que ya sale este pedido por parte de la mayoría absoluta de los integrantes de la legislatura, si es que se convoca una sesión en el Pleno de la Asamblea y si es que después de que ejerza su legítimo derecho a la defensa, existen evidencias de que él ha incurrido en alguna de estas causales, se toma votación una vez que hayan deliberado los asambleístas y si es que existen 92 votos, esto se materializa y se le envía a la Casa al Presidente. En este caso no se queda en funciones del Presidente Lazo, asume Borrero la presidencia y sigue funcionando la Asamblea Nacional, pero también se convoca a elecciones generales por parte del CNE, tanto para asambleístas como para presidente y vicepresidente sin perjuicio de que el destituido en este caso del Presidente Lazo pueda volver a candidatizarse. ¿Para quién en este caso sería menos conveniente Mauro, desde tu punto de vista ya como politólogo, ¿no? Utilizando esa otra orilla de tu capacidad. A ver, yo creo que este momento no es un buen escenario para el Presidente Lazo los últimos acontecimientos demuestran que ha venido erosionando minando su capital político creo que todo empezó a partir de la no calificación para utilizar bien los términos porque no es que se ha rechazado, se ha negado el proyecto de ley, no se ha aprobado el proyecto de ley creando oportunidades no fue calificado, que es distinto porque incumplía uno de los requisitos del artículo 136 de la Constitución luego el segundo momento la masacre de la penitenciaría del litoral en Guayaquil la crisis del sistema de rehabilitación social me parece que fue otro segundo elemento que golpeó muchísimo la credibilidad presidencial y el tercero que me parece que fue un colofón a todos estos acontecimientos y que vino a desgranar sobre todo el discurso la confianza en el Presidente de la República esta denuncia a nivel mundial que fue difundida por más de 600 periodistas y varios medios de comunicación de los más importantes del planeta denominada Pandora Papers donde aparece el Presidente Lazo y donde se evidencia que al menos lo que sí está claro es que él tuvo participación accionaria tuvo inversiones tuvo patrimonio en paraísos fiscales él lo que ha dicho es que desde el año 2017 cuando hubo el resultado de la consulta popular donde mayoritariamente nos pronunciamos en contra de que servidores públicos o autoridades de elección popular tengan inversiones o activos en paraísos fiscales y posteriormente se aprobó la ley orgánica para dar viabilidad a la aplicación de esta consulta popular él dice que una vez que se dio la consulta y una vez que se aprobó esta ley él recién se deshizo de sus inversiones o de sus participaciones de accionarios nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.